Yo no creía en la segunda parte, no es todo el amor Pero contigo si pude arriesgarme, soy una excepción Que soy con suerte, empezaré de cero Ir a un jardín y encontrarme un truco Para escribir de león esa historia No habría pensado quererte de nuevo Llegar a extrañar otra vez esos besos Ya no me siento confundida, la luz verde está encendida No había pensado quererte de nuevo Volvemos donde nos quedamos o continuamos Empezamos algo nuevo y así nos vamos No habrás de demostrarme, ahora eres mejor que antes Nos olvidamos de los años, al fin ya no somos extraños, bebé Nos olvidamos de los años, dejamos lejos el pasado, bebé No habría pensado quererte de nuevo No habría pensado quererte de nuevo Yo no creía en la segunda parte, no es todo el amor Pero contigo si pude arriesgarme, soy una excepción Quizá con suerte, quizá con suerte empezaré de cero No habría pensado quererte de nuevo Gracias.